Nos aprobamos, alzamos la voz por esta situación y hemos estado en contacto con autoridades. Muchas empresas decidieron irse por la vía legal, pero esto ha sido transversal, no únicamente a la industria. Afectó las tiendas de autoservicio, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio Departamental de Atlanta, ha recibido quejas de los supermercados, también ha afectado al sector hotelero, restaurantero y evidentemente al industrial. Esto pues llevará a que tal o temprano esos litigios concluyan y se puede generar un quebranto al gobierno de Baja California de perderse, como nosotros esperamos, estos litigios, dado que consideramos desde nuestro punto de vista que se han llevado de manera arbitraria. Quiero comentarles que empresas muy importantes ubicadas en Mexicali, pero con corporativos en México se han comunicado directamente con un servidor para manifestarnos la grave situación que está viviendo Baja California por este tipo de cobros millonarios y que aunados a estos el gobierno promovía que las empresas no pagaban el agua denostándolas y llamándolas aguachicoleros. Creo que se acercaron estas auditorías, fueron cobros muy altos, porque hay que partir de algo, ¿no? El gobierno siempre estatal estuvo diciendo que era por falta de pago de agua, es muy importante declararlo a la comunidad. El agua siempre se ha pagado, ¿no? Aquí estamos hablando de un tema de derechos de conexión, pues es un tema que supuestamente está en la ley y ellos alegan que durante muchos años no se hizo cumplir esa ley, ¿no? Entonces nosotros siempre como industriales propusimos el tema de llegar a cambiar las formas, ¿no? O sea, estamos de acuerdo que está en la ley y hay que cumplirlo. Sin embargo, las formas de la exigencia del pago en 48 horas era lo que siempre estuvimos nosotros en contra, ¿no? Actualmente los seguimos estando. Estas auditorías ya permearon a llegar a pequeñas y medianas empresas y obviamente ante la situación que estamos viviendo actualmente la contingencia, pues están viendo afectadas seriamente en sistemas de flujo efectivo y demás. Quiero ser claro, nosotros nunca hemos estado en contra de efectuar esos pagos. Las empresas, muchas de ellas se han ido por la vía legal ya que encuentran malos procedimientos. Hay insurpación de funciones, hay cálculos mal realizados y entonces por la misma exigencia que existe de pago en tan corto periodo, muchos deciden irse por la vía legal para defender ahora sí que sus intereses o sus derechos, ¿no? Entonces yo creo que ese es el punto importante. Bueno, estas sugerencias o comentarios han llegado a oídos sordos y pues bueno, nosotros lo que nos preocupa, y quiero ser muy claro aquí todavía cuando pertenecíamos o formábamos parte de los consejos de administración, lo dijimos muy claramente. Lo que nos preocupa a nosotros es que el día de mañana esas demandas salgan a favor de los empresarios y no del organismo, ¿no? Entonces al fin del día nosotros sabemos que las administraciones cambian, el organismo ahí se va a quedar y la comunidad va a batallar con ese tema porque van a crear posiblemente un boquete financiero que el día de mañana impida que el organismo pueda realizar obras.